Your PS4 has never been more connected with the latest PS4 System Software Update. Let's take a look at some of the new features in action. Let's take a look at some of the new features in action. You can even reshare your friends best moments for everyone to see. Find out more about the latest PS4 features on www.playstation.com. As always, you can add a new software to PS4. You can connect to the internet until you do it. You can also see the notification that we have available. And in detail we can see everything that adds up. The possibility to create multijugador events. You can also see the date, the date, the date, the date and the date. You can also see the mode offline, not connected. That is something that demand a lot of people. If we don't want to be bothered by the reason we don't want to see what we are playing, we can activate that option. And also the distance. This is very interesting. At the moment, you can play on PS Vita to PS4. But they also allow you to play on a PC or a Mac to our PS4. That's a good idea. Because if we don't have a TV TV, we can connect to a PS4 to play on a PC. That's something that I'll explain later. How to play on PS4? There are still very demanding functions that are not included in this firmware. For example, I personally don't understand why we can't see the time we have played on each game. It's something that has a lot of consoles. The Wii, Wii U, Nintendo 3DS, Xbox One. And in PS4, they resisted to this function. It's also typical in Steam. The fact that you can see the amount of hours that you have enjoyed the game. That can be useful and useful. In the case of the press, we like to know how much time we have been able to analyze a game. But, well, they resisted to that. This option is very interesting. When they connect to the friends. It's surprising that they didn't have to be in the beginning in PS4. They've taken up almost 3 years. But finally, we can choose what friends we want to know when they connect to the friends. So, if we are in the menu of the console, as well as in the game, we can see that they have connected a friend. We can activate everything if we want. If we have a large number of friends, we can choose one by one. We can see that they have connected a friend. In this game, when my friend Ramon Varela is connected, it appears in the upper left corner, the notification that your friend is online. So, it's been solved one of the demands that had many users. The fact that a friend has connected to the PS4. Another option, quite demanding, and that they have resisted to incorporate. It's the fact that we can activate the state of the PS4. Here you can see that when we are in the state of the PS4, we will see that when we are in the state of the PS4, we will see that we are playing online. And it's a way that we don't bother us, we don't want to see them playing, or we don't want to see them playing. But it's important that this option, which is a very old option. I remember in Xbox 360, that we already had a lot of years ago, and it has different utilities, but it was very strange that PS4 no was there, and it was obligated to remove the cable of the red, or to do anything for us to not appear connected. And now we have that option. And now we have the possibility of creating events, which is also something quite interesting. All these events, now that the online games are so important, and there are a lot of them, the fact that the communities, and also the companies, can create events online during a certain time. And here you can see that how now, any player can create their events. We choose the name of the event, the description that we want to add, and, well, we have no to add any less, as I've seen it right now, for now, we have no option or possibility that we need to create our own events online. We choose the date and the time and the time we want to make the event, Ponemos el día, ponemos que queremos que sea a las 8 de la tarde de mañana Y luego también fecha y hora de inicio de participación automática Esto es interesante porque si estamos dentro del evento, lo hemos aceptado Y activamos esta opción, la consola se va a encender sola, si la tenemos en modo reposo Y si estamos en los menús, nos va a iniciar el juego automáticamente No tenemos ni que iniciar el juego, cuando llegue la hora del evento, nos va a meter directamente dentro del juego Aquí podemos configurar la duración del evento, de varias horas Y luego por supuesto, tenemos que elegir el número de jugadores que queremos que participen Seleccionamos el número, luego enviamos las invitaciones a los amigos que queremos que participen en este evento Que luego ellos tienen que aceptar la invitación, por supuesto No estamos obligando a nadie a participar en un evento que no quiera Y bueno, aquí veis, como elegimos el juego, en este caso DreadClub Y nada, elegimos aquí, veis, la selección de jugadores, tanto círculos de mensajes como comunidades Si tenemos grupos de amigos, pues directamente en vez de tener que estar eligiendo uno por uno los amigos Podemos marcar un grupo entero y que ya les llegue la invitación del evento Y nada, le damos aquí a crear Y enviar la invitación a los jugadores que hemos decidido que queremos que participen en el evento Y aquí veis una pequeña descripción de todas las características del evento Quién es el anfitrión a la hora que se va a desarrollar La pequeña descripción de qué consiste La cantidad de jugadores registrados Yo he creado el evento para cuatro Y de momento solo aparece uno de cuatro Porque soy yo el que ha creado el evento El que ha aceptado la invitación Tendrían que aceptar el resto de jugadores la invitación Para que se vayan añadiendo personas al evento Y bueno, esto es todo lo de la creación de eventos Muy práctico, muy sencillo Y es una herramienta también muy útil Y que era necesaria en estos tiempos del juego online Otra parte que han modificado Es el acceso a PlayStation Plus La sección que tenemos en el menú Pues ahora está ligeramente remodelada Y creo que para bien Porque ahora podemos ver todos los juegos que hemos adquirido con PlayStation Plus No tenemos que ir a nuestra biblioteca Que puede ser un mar de productos Sino que tenemos una sección dedicada exclusivamente A ver los juegos que tenemos en PlayStation Plus Ahí podéis verlos Mis juegos de PlayStation Plus Incluso vemos los amigos que también los han adquirido Y que los tienen Y los tenemos aquí todos muy ordenaditos Y de un simple vistazo Podemos ver toda nuestra biblioteca de PlayStation Plus Así que está bastante bien Además de esta opción Podemos gestionar nuestra cuenta Ver también las ofertas que van apareciendo para los suscriptores Y bueno, ver el tiempo que nos queda de suscripción y demás Además han añadido pequeños detalles Que son casi curiosidades No son demasiado importantes Pero todo lo que sean nuevas posibilidades y opciones Pues bienvenidas sean Por ejemplo, ahora A la hora de capturar pantallas Y de compartirla Ya sea en Facebook O en Twitter Podemos etiquetar a amigos Ahí veis que jugó con Imaginaros que estéis en un juego multijugador Habéis hecho una gran partida Y queréis compartir una captura De esa gran partida Pues a la hora de compartir esa imagen En Twitter Podemos etiquetar a los amigos Que estaban con nosotros Mientras realizamos esa proeza Por ejemplo Otro detalle curioso Es poder ver el estado de PlayStation Network En las opciones de red Ahí vais a red Y ver el estado Y esto nos lleva A la página web De PlayStation Network Status En el que te dice El estado del servicio Si está todo en verde Quiere decir que está todo perfecto Pero esto está bien Porque a veces Conectas PlayStation 4 Y fallan cosas No te funciona online No sabes por qué Entonces te tendrías que ir a un PC Y ver qué estaba pasando Ahora te puedes ir a las opciones De la propia consola Y te redirecciona A la página de status Y ahí puedes ver Qué le está pasando En esos momentos A PlayStation Network Y esta es otra opción Ahora podemos hacer también Streaming en Dailymotion Se añade a YouTube A Ustream A Twitter A Twitch Una opción más Dailymotion No es de las más populares Quizás Pero siempre está bien Que nos den acceso A cuantos más servicios Mejor Para que la gente Elija Cuál es el que Más se adecua A su uso A sus gustos Y demás Otro de esos detallitos Que he añadido Ahora la opción De comunidad En las notificaciones Tiene cositas nuevas Por ejemplo Ahora si nos metemos En el trofeo De un amigo O un vídeo Que hubiera hecho Por ejemplo Nosotros podemos Compartirlo ¿Veis? Compartir actividad Pues si En el trofeo De algún amigo Cogemos Le damos a compartir actividad Y podemos Ponerlo en alguna Red social En la actividad De nuestro amigo Ya sea un vídeo Ya sea un trofeo Y demás Son nuevas opciones Para este muro En el que En el que vemos Y curioseamos Con lo que están haciendo Nuestros amigos De Playstation Network Y aquí llegamos A la que Posiblemente Es la opción Más interesante De este software El uso a distancia De Playstation 4 En PC Con Windows Y en Mac Esto nos permite Jugar a Playstation 4 En un ordenador Tenemos que tener Evidentemente Un mando Un cable USB Para conectarlo De momento No se puede jugar Con el mando De Playstation 4 De manera inalámbrica En PC Y bueno Una cuenta De Playstation Network Evidentemente Una conexión Una internet De alta velocidad Necesitamos Una muy buena conexión Para que esto Vaya bien Y nada Tenemos que vincular Nos tenemos que bajar Un software En PC Y en Mac Que lo dejaré En la descripción Para que tengáis Todos estos requisitos Y el software Y demás Lo tengáis a mano Y bueno Configuras La Playstation 4 Enlazas Lo que es La plataforma El ordenador En el que vas a jugar Y bueno Te permite Jugar Con una serie De limitaciones En PC Tienes que tener Al menos Una conexión Internet De 17 Megas Por segundo Aunque bueno Esto es Bastante relativo Y bueno Se puede jugar A una resolución Máxima De 720p Aunque dependiendo De como nos vaya La cosa Pues podemos ir Ajustando la resolución A la que Hasta que consigamos Una opción De que nos vaya bien Y que el juego Vaya fluido Los requisitos Del sistema Son en PC Windows Windows 8.1 O Windows 10 Esto No lo acabo De entender muy bien Porque no permite Jugar con Windows 7 Yo quería Haberlo probado Quería haber hecho Un pequeño vídeo Mostrando que tal Funcionaba Playstation 4 En PC Pero yo tengo Windows 7 64 bits Y no me permite Instalar esta aplicación Luego tenemos que tener Un i5 2,7 GHz o superior 100 MB de almacenamiento 2 GB de memoria RAM Una resolución de pantalla De al menos Pues de 720 Y con estas características Pues ya podemos jugar A distancia A nuestro Playstation 4 En un PC La resolución Por defecto A la que Se activa Creo que es 540p Pero podemos jugar A 360 Y a 720 también Y luego también El estándar Son 30 fotogramas Por segundo Por defecto Pero podemos configurarlo Que vaya a 60 fotogramas Por segundo Si nuestra conexión Es lo suficientemente buena Para que Soporte este streaming A 60 frames Así que lo único Que no podemos hacer Realmente Es jugar a 1080 Pero sí que nos permite Jugar a 720 Y 60 frames Y nada Además de todo esto Que os he explicado También hay nuevas opciones De control parental Podemos crear cuentas Para niños en casa Poniendo ciertas limitaciones Que no puedan acceder Al micrófono Que no puedan Por ejemplo Gastarse más de Cierto dinero En Playstation Network Que eso está bastante curioso Esta opción La verdad Y por lo demás Esto es todo Se echan de menos Como he dicho antes Ciertas opciones Que todavía no llegan Se resisten a incluirlas Y veremos si A lo largo del año La siguiente actualización Del firmware Es igual de potente O incluso más Y añade ya Ciertas opciones Que creo que también Que son necesarias Que hay que recordar Que en noviembre De este año Ya cumple Playstation 4 Tres años Así que ya se van quedando Sin excusas Para que Haya ciertas novedades O ciertas opciones En el firmware Que bueno En esta ocasión No han sido revolucionarias Las opciones que ha metido Pero bueno Son detallitos Y cosas que se agradecen Y sobre todo Yo creo que quizás La opción más importante Sea el uso a distancia Que en las próximas horas Veremos a ver la gente Que comenta Que tal le funciona Si le parece Que está bien esta opción Y también podéis poner En los comentarios A vosotros Si lo habéis probado Que nos digáis A ver que tal Que tal os está funcionando Y si merece la pena Jugar a Playstation 4 En un PC O en un Mac Espero que os haya gustado El vídeo Hasta el próximo Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!